Los asambleístas detectan cuatro supuestos delitos en el caso IES. Te contamos cuáles. Un operativo múltiple contra la agrupación Los Eres se desarrolla en varias provincias mientras alcanzan los 40 días de estiaje en Cuenca. Los detalles hoy en las noticias del día. Los asambleístas por Azoa y compartieron el informe preliminar sobre el caso IES del Sindicato de Trabajadores y su líder Rosa Argudo. Se refirieron a supuestas capacitaciones que se exigían, pagos a particulares y otras inconsistencias. Detectan que se han cometido cuatro supuestos delitos que son abuso de confianza, estafa, nepotismo y enriquecimiento ilícito. Doce presuntos integrantes del grupo terrorista Los Eres fueron detenidos en Pichincha, Santo Domingo de los Sáchilas y Manaví para investigación. En su poder se encontraron varios indicios como 11 armas de fuego, 3 alimentadoras, cartuchos y más. Hoy se cumplen 40 días de estiaje. Y Etapa EP ha anunciado que está utilizando todo el caudal del río Tomebamba para dar abasto a la necesidad de agua potable en Cuenca. Otros proyectos como Nero ya anuncian racionamientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!